Programar, aunque parezca que las personas se vician mucho, también nos ayuda. Es bastante importante por el hecho de cómo está evolucionando el paso del tiempo. Puedes aprender más de la tecnología, porque cuando pasan los años, toda la ciudad o todo el país va a estar robotizado. En el colegio hicimos muchas actividades, programamos en Placar Divino, usamos distintos programas como PSEIN, Python, Scratch, Sublime, todo así sobre programación. Estoy muy contento y orgulloso de estar hoy aquí en la Casa Rosada presentando un nuevo video de Code.org para impulsar que los jóvenes, aparte de usar la tecnología, aprendan a crearla. Microsoft es el benefactor principal de esta organización y lo que buscamos entre todos es lograr que se aprendan ciencias de la computación, este cambio de la currícula de educación en todos los países de Latinoamérica. Argentina es la primera país en Sudamérica, en todas las Américas que va a cambiar el currícula para enseñar ciencias de computación, programar y robótica en todos los grados, por todos los estudiantes. Es un cambio muy importante. Tuvimos una experiencia con el presidente, le enseñamos cómo usar Code, que es una página que crea juegos, aplicaciones o páginas, así como hacemos en el colegio. Y fue bastante didáctico, le enseñamos las funciones o las opciones distintas que teníamos para programar distintas cosas, qué corresponde a cada función. Y fue bastante didáctico, me gustó bastante. La experiencia me suma mucho. Cuando teniendo el clico me gustaría tener una empresa de teléfonos o poder programar videojuegos. No sé, entre robótica y ser artista.